Este es el básico de, como de Golpe Tucullano, y puede ser también para el jorobo, pero este es el Golpe Tucullano. El básico del 4 es así. Ya es. Perdón, estoy mal yo. Esto es como pasaje. ¿Ya? Pasaje de nozalano. Es el pasaje. ¿Ya? Golpe Tucullano. Golpe Tucullano. Y el otro que usamos aquí en Chile es como el Joropo, pero tiene varios nombres sin poderes. Hecho Joropo, ya no me acuerdo. ¡Gracias! Y ese ritmo que hacís cuando tocaste ese día, así como cac, cac, unos cortes así, como... ¿Esos qué? ¿Qué onda son? Esos son adornos nomás. Ahí ya. ¿Cachai? Esos son adornos nomás. Y aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!